¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Dogma, mi nombre es Atox. Y bueno, lo dejamos justo después de derrotar a la cocatriz. Tenemos que hablar con este para hacer una nueva misión. Es una tarea difícil, pero de importancia crítica para la defensa de la frontera. El rey se convirtió en que nadie lo haría tan bien como tú, dices. El viaje te llevará a un lugar lejano. Si tienes tareas para completar o para atención personalmente, hazlo ahora. Si queremos seguir haciendo misiones, tenemos que... O sea, o completamos todas las misiones que tenemos, o una vez pasemos de esta misión nos las quitan. ¿Vale? Cosa que pasa en algunos juegos. Lo vamos a hacer. Ok. Venga, duque. ¿Qué pasa, señor? Y sé por qué... El tío mierda ese es por qué está sentado en el trono. Le voy a partir la cabeza. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Yo sé llegar, pero bueno, como tengo que esperar a ir con este. A ver dónde me llevan. Ahora tengo mis dudas si con la misión de la bruja que no he hecho, al final la han matado a la bruja. Cosa que sería una lástima, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando quieran, ¿eh? Uy, perdón, que bueno, aquí. ¿Dónde me marca la misión? Ah, bueno, es que no tengo esta activa, ¿verdad? La caza de... Ah, sí, esta sigue activa. Bueno, pues lo siento. ¿Qué pasa, duque? ¿Cómo estás? Mira que venga, ¿quién se lo dice? Que tú fuiste a Arisen, que mataste a un dragón. Ah, vale. Ok. Venga, ¿por qué no? Acepta los regalos, y si no quiero... ¿Se acordáis que le dimos un anillo de las sierpes falsificado, no? Y comenté que si le damos el falsificado, en vez del original, ahora iba a haber un problema. De verdad tengo que seguirlos, tío. Yo es que quiero hacer un vídeo ligerito y estamos aquí, nos vamos a pegar medio vídeo andando. Anda, que vaya tela. Eh, no, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Caminar es muy sano, de eso dicen. Venga, copón, que está aquí abajo, que yo lo sé. ¿Qué está aquí? Espérate, ¿no? ¿Dónde era? Era una de... Era por aquí, yo lo sé. Se está moviendo. Qué cabrón, no se mueve si no estoy yo al lado. Se lo ha desconfiado. Que no te voy a robar nada. Que claro, se cree que le... O sea, sospecha de que le puse los cuernos. Intenté tirarme a su esposa, así vagamente hablándonos. Y eso no ayuda. Normal que desconfíe de mí. Y si voy a alguien tan preparado, eh. Un pedazo de arco, unos cuchillacos, unas botas con pincho. Que parezco súper gótico de la muerte. Pues ya me diréis. Venga, señor duque. Si total, no me vas a poder dar el regalo. Y lo sabes. Bueno, no lo sabes. Pero bueno. ¿Qué hay? En esta habitación no te dejan entrar, eh. Siempre hay un guardia. Y siempre te van a poner pega. Venga, solo podéis entrar aquí en este momento. Venga, ese pedazo de cofre. Veréis que... Eh... Y se queda... Eh... ¿Tú qué es para hoy? Un día. El ring debería mantener su peso sobre el lock que bind a esta cesta. Pero no. No importa. Voy a ver sus contenidos y les daré a ti luego. Pero no. No pasa. Tal vez el tiempo ha deshidratado la magia del ring. Pero bueno, con todo podemos improvisar una recompensa. ¿Veis? Y este cofre, obviamente. Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, no sé, tu gracia. Un mensaje ha llegado a la palabra de la gran guerra. Ajá. El hold ha caído a un hombre que se llama el líder de la salvación. Él ha tomado captivos y se atreve a ofrecer un gran sacrificio para el hombre que se ha deshidratado. Ah, vale. Ok. Espérate, ¿no? Que saque un poquito más. ¿Vale? ¿Puedo, no? Claro que puedo. Venga, vamos a saquear. Este cofre no está cerrado. Espada ilegítima de oro. Bueno, las armas de oro que hay en este juego insignia de mérito. Ojo, a ver si le vas a dar al duque y vamos a tener un problema. Las espadas de... Las armas de oro, que hay una de cada tipo, por así decirlo. Eh... Son unas armas muy inútiles. Que sirven más que nada para venderlas por un buen dinero. Porque aún mejorándolas a nivel 3 no valen la pena. No sé si mejorándolas a lo mejor a nivel... A nivel... Al nivel especial mejoran un poco más. Pero lo que es a nivel... Ni a nivel 3. Ahora, de todos modos, lo enseñaré. De hecho, todas las que he ido consiguiendo las vendí porque son una buena fuente de ingresos. Hombre, ¿qué tal? Vale, vámonos a hacer lo que os he dicho. Lo que os acabo de decir. Podemos ir por aquí, por el otro lado. Es que en verdad casi... Se tarda casi lo mismo. Porque por aquí podemos correr. Vamos rápido. Sí, el campeón nocturno. Ya le dimos lo suyo, no se preocupe. Eh... Haciendo S. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. La de legítima de oro. ¿Veis? Puedo venderlo. A ver cuántas tengo. Tengo 13. Pero veis que el daño es 192. O sea, una caca. Que le da un debilitamiento especial. Pero vamos, que no... Que no interesa, la verdad. No tengo... Tenía algo de... De este que tenía. El arma, ¿no? Corazón herido, sí. Y estos dos como que no... ¿Esto qué es? Fuente de fuego. A ver. Va. Vamos a vender las cuatro tonterías que tengo. La llave celestial no. Por Dios. Esto. ¿Y esto cero? ¿Por qué cero? ¿Tan mala es? Hombre, tienen menos de mil de daño. Me la voy a quedar. Porque va a venderla por cero. Tengo algo más para vender yo. No. Vale, tengo todo esto. Todo esto lo llevo encima. ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues sí. Vale, vamos a ir a... ¿Qué? Joder, con el tío. No, no te cansas de este lugar. Te cansas de dar vueltas. Pero no del lugar. ¡Ay! Tengo que encontrar a Selene. No. Tenemos que encontrar a Selene. Porque tú lo digas. ¡Eh! ¿Quién es por aquí? Esa es la otra misión. Pero en teoría solo te hablan de las misiones que tienes activas. No de las que no... Voy a ver si puedo comprarle alguna... No puedo, tío. Vale. Vale, garra grotesca negra estoy haciendo. Otra vez. Me deberían de poner encima los objetos que llevo encima. De hecho, la garra grotesca negra... En teoría es una... Un drop de la hidra. De la hidra, digo. Del bichejo este, tío. Cama encarnada. Esta es la que gasté antes. De la cocatriz, puede ser, ¿no? Garra de grifo. Cama grotesca. Garra de... ¿Eh? Gorgimera. ¡Ojo! Que es como la que yo... Como la que yo estoy matando, pero la versión pro. ¿Sabéis? Vale, creo que de todos modos... Tenía seis. Creo que tenía... Ahora mismo tengo... Con cinco suficientes para mejorar la espada. Y... Y ya... Y tengo una falsificación en camino. O sea, que deberían de darme. Uy, está asustado. El pobre. Muy impresionable aquí el personal. A ver, voy a mirar. ¡Oh! Perfecto. A ver cuánto mejora. Uf, ya ves. Bueno, son cincuenta y cinco de daño. Está bien. Vale, pues ya. Espérate. ¡Ah! Me lío. Da igual, no hay ningún problema. Porque vamos a llegar del tirón a... Vamos a mejorarla. Vamos a mejorar... Vamos a ir al sitio que tenemos... Al sitio ese que tenemos que ir. Vamos a ir... Vamos a ir... Lo diré. Con... Con esto... Ay, que no me sale. Vamos a ir... Con la piedra del viajero. Vamos. O sea que... Tampoco pasa nada. Nada más. Vale. Lo que lleve Portok, la verdad es que... Los cinco cristales llevan encima el tío. Y ni se inmuta. ¡Qué maravilla! ¡Eh! Esto fuera. Vale, ahora sí. Esto. Ya. Ahora sí, vamos a... Inventario. Usar. Y al bosque de la cara... No. Al bosque de Barta, ¿no? Es aquí, ¿verdad? A ver si me voy a estar liando yo. A ver. A la poticia de la gran muralla. ¡Eh! ¿Por qué me han puesto activa la misión de Selene? Tienen manía. Que tienen ganas de que la hagas. Que no quiero. A ver. Me voy a asegurar. No voy a hacer que meterle transporte, maná. Correcto. Vale, ahora... Esta misión es bastante espectacular. Y eso me mola un montón. Vale. Después de Barta... Vámonos para allá. ¡Cuidado! Y ya estamos aquí. Venga, ¿por qué no? Hay una piedra de falla. De momento, seguimos yendo bien. No tenemos problema aquí con el personal. Este es servicio de almacenamiento. Este es un mercader. Esto es suficiente para hacer pensar dos veces. Venga, venga, no te... Que vende... Suele vender materiales bastante... Mira, acá reconoce una escama de dragón. Pero vamos, como podéis ver, tengo bastante de todo. Ahora Spurna no muchas, pero bueno. Pero tampoco me hace mucha falta. Que yo sepa. ¿Nuevo? Relleno de Rey León. Relleno. Ajá. ¿Cuáles son las nuevas, en teoría? Quijotes reales. Oye, pues no son malos, eh. Bueno, hay que tener en cuenta que mis armas están mejoradas a buen nivel. Y el faldón exótico. No lo puedo poner, así que no veremos lo bien que me queda. Este sí, mira. Es todo un escocés. Y este, a ver. ¿Y este por qué no? Ah, sí, sí, sí. Es el... Eso, vale, vale, vale. Y el folclórico, claro. Hostia, pues bueno, eh. Ojo, eh. Manto real. Muy bonito. Supongo que serán objetos de los DLC. Vale, pues nada. Vamos para adentro. Esta misión... Como decía, esta misión la vamos a hacer rapidito. No os preocupéis. La de su día me costó... La primera vez. ¿Qué? Esos, en teoría, son los de la salvación. La salvación, como digo, es el culto ese al dragón. Que quiere que el dragón lo destruya todo. Y eso es un cíclope. Espera, fue el cíclope. Espera, cuando le claves diez flechas en un ojo. Los cíclopes, perdón. Tranquilo que alguna te doy. Venga, ¿que nos vamos a divertir tú y yo? Sí, 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 sí. Venga. No hay problema. No, demasiado... Demasiado zoom, me parece a mí. Vale. No te pongáis por me. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vale. ¿Qué haces? No me ha aplastado. Pero mírame. Ojo, encima acorazado. Blindado y acorazado. Venga, vamos a hacerle... Vale, vale. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba, ha dicho. Vámonos. Que no me duerma. Que no me... Vámonos para... Que me está... Ah, sí me gusta. Cállate la boca. A ver, hijo mío, sube. Dios mío, que no puedo subir. ¿Hay algo para subir? Joder, que me está dando por culo la arpía. ¡Bua! Vale, vale. Ahí tenemos que ir. No has dormido. Ya está. Nada. Plan B. Me ha tomado por culo a los pies. Ese era el plan B. ¡No! Hay que recargar energía. De momento. No. No. En el colmillo. Ah, sí me gusta. Ah, sí me gusta. Los dos colmillos. Ahí, en el colmillo. También podéis hacer... También podéis hacer... También podéis hacer... Que... Que suelte el garrote. Creo, ¿no? Pero solo si... Me voy. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. No sé para qué cojo esto. Los colmillos también tengo unos focos. ¿Cómo podría ir a suponer? A ver. ¿Vais a hacer algo? ¿Vais a hacer algo? ¿O vais a dejar que me maten? Así porque sí. Venga, Lisbon. Eh... Cúrame, anda. Lisbon. Lisbon. Bueno, me voy a ir. Quería intentar recuperar toda la resistencia. Ay, ay, ay. Oh, oh. Vaya, por Dios. Eso me ha dolido, ¿lo ves? Y a Lisbon también. Venga, shh. Que no los ha visto. Que no los ha visto. Que no los. Me se han quedado ahí en plan... ¿Dónde están? Si no nos movemos, no se mueven. Venga, ¿quieres curarme? Me está curando ya. Ah, que lo he... Me cago y que lo he hecho aquí. Vale, bueno. No puedo apagar su arma. Venga, tranquila. Ya voy yo. La pierna. Haga la pierna. Es que agarra la pierna. Ese cree que soy yo. Ah, ah. Bien, ya se ha quitado el casco. Vale. Venga. Mira para acá, guapo. Te voy a sacar una foto... Para el Facebook. Ven para acá. ¿Quiere dejar la pierna ya? Que si no, no se gira. Espera tú. Mira tú me lo vas a hacer. Nada, voy para allá yo. Y ahora me lo tiran. Si es que tú eres... Si es que hay que darle en el ojo. Me meto fuego. Ya está, tú vas a hacer. Así, así, ahora. Mierda. Venga, ahora lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Pero que no. No, 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 no. Ya se, ya se, ya cae. Ahora sí. Ahora el otro. Vente para acá. Vente para acá, guapo. A ti también te vamos a dejar aquí. No, ¿dónde te has agarrado? No, a esa cosa no te agarré. Pero vente para acá. Ahora sí. Hay que hacer esto. Ya lo comenté en un vídeo, no me acuerdo en cuál. Pero hay que hacer esto. Hacerle así. Y ahora hacer... Para que por las molestias... Se quita el casco. Venga. Si te quiere, está quieto, que ya lo tengo. Y ya está. ¿Qué coño es eso? Vaya, que están llamando a la puerta. Eso es mío. Vale. Venga, un ojo deforme, claro. Vamos, eh. Vale. A ver cómo vamos. Llevamos 20 minutos y todavía no hemos hecho ni la mitad. No da igual. Coño. Vamos a seguir. Vámonos, vámonos, vámonos. Y vamos por allí. Vamos a encontrar muertos vivientes. Por eso no nos interesa, ¿sabes? Que aquí también hay. Pero vamos a ponernos, de hecho, la... La llave celestial. Que es arma sagrada. ¿Cómo podréis poner muertos vivientes, daño sagrado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A mí? ¿A la arisen? Espera, tengo que vaya. ¡Hombre! Vámonos. Vale. Eh... Por... Por aquí no es. Es por arriba. Por ahí es para otra cosa. ¡No, no, no, no! Eh, vení para acá. Estos son de, como podéis suponer, cultistas de la... Claro que si os porto, tú no eres la que ponía nada. Estos son cultistas de la... Y aquí no podemos ir como... Y aquí no podemos ir como... Para mí. Vámonos. Ah, ¿qué? Aquí los mato. Bueno, pues ya está. Ya me han matado un par de ellos. Vámonos. Vamos a seguir por aquí, ¿no? Ah, ¿este? Básicamente, si salvamos a los soldados que hay por aquí... Soldados, caballeros, como los queréis llamar, rey... Os abren atajo. Pero vamos a hacerlo por el camino resto. Total. Eso está divertido. Un poco más divertido. Esto, ¿dónde va? Queda alguien. Vale, vale. ¿Y qué hay? Hombre, es un fuerte. Para vender hamburguesa no va a ser. Vale, que tenemos dos caminos. Por aquí no es... Ah, vale, esto es el atajo, ¿veis? Directamente lo lleva por aquí. Pero bueno, como digo... Pero ya ves tú, ¿qué atajo? Ojo, ¿eh? Ando, mira. Una quimera. Están miren a miren yo en 0-0. Ya voy, ya voy. No se preocupe. Ahora mismo me río, pero... Pero ojito, ¿eh? Ven, ven, ven. ¿Vis? ¿Me carga ya la cabra? No. Yo creo que no me doy una. Ahora. Tengo una balista que podemos usar. Ahora vamos. Ya está. Como digo, este juego no es tan fácil, es verdad. Te matan y mucho. Vas a que al nivel que estoy... Es fácil, es tontería. ¿Entonces es slain? ¡Mucho, señor! ¡Esto es increíble! ¡Esto es el estoma, de verdad te llamas estoma, tío! Yo pensaba que el arriesgo era un poco más que las cosas de los viejos. Ya. ¡Cuánto malo yo era! ¿La puerta? ¿La puerta? ¡Oh, bien, señor! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! Genio, ¿eh? Venga, anda. Vámonos. Tiene, sigue teniendo una de estos en medio, pero bueno. Vamos a recoger... Que los drops de los bichos grandes suelen ser bastante útiles. Aunque no hace mucha falta. Malena grotesca. Tengo unas pocas ya, también. Otras dos malenas grotescas, claro que sí. A ver, había algo más por aquí, pero... La balista, que la podemos usar. Las balistas, de hecho. Pero vamos, que no... No pasa nada. A ver, Porto, no seas ansias. Protectores, claro. Vamos para arriba. Esto es el atajo, ¿no? Si no me equivoco. Me cago. ¡Me lo venga! ¡Es que no me dejan pasar! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué coño es eso? ¿Qué haces? Oye. ¿Pero por qué me tiran al suelo? Antes digo que el juego es fácil. Y antes me van a matar. Anda, que vaya de lado. Es que no me han dejado. Porto, pepa ya, anda. Vamos. Allá. Que se muera tú también, coño, ya. Vale, ya me han abierto este atajo. Hasta aquí bien. Anda que... Anda que... Es el único al que le están tocando aquí, eh. Soy, vamos. ¿Quieres darle ya? Odio este hechizo, eh. Cura muy rápido, pero lo que tú quieras. Pero es que... Es que es lo que se... Es lo que lo invocan más matado. Se han quedado grabados en el aire mis flechas. Son tan letales que asesinan al aire. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, un cabrón? ¿Qué me entiendes? Estos son difíciles. ¡Que me mata! ¡Hombre, coño, ya! Vale, que perfecto. ¿Y cuál se pone que era el atajo? Por... Por... Estoy muy mal de vida, eh. Esto sí matamos, obviamente, al... Voluntad ardiente. Esperad, yo voy a ir por el atajo porque... No había ningún... No parece que hubiera ningún depio por aquí, eh. Cogió algo de curación por este tipo. ¿Se está incertida? No, energía. Pecha de papa. Salsa de papa. Bueno. Y... Nada. Esto no... Esto me cura un poco, pero... A ver... El atajo... Ah, por aquí. Y esto es donde lleva. Amigo. Amigo. Vamos allí. Vamos allí. Ah, estamos en el mismo sitio, pero habiendo conseguido el objeto extra. Ya decía yo que no me sonaba un atajo esto, pero bueno. Venga, vamos ya a lo que vamos. Aquí empieza lo emocionante. Ahí tenéis, ese es el líder de la... De la salvación. El que conocimos en... Bueno, el que vimos al principio del juego, que nos siguió. Sabéis, ¿no? Y estos son dos tíos muy simpáticos que van a morir. Pero no cuando yo los mace, antes. Y todo el mundo en su curva. El casco más feo. En realidad, la noche del malo nos necesita a nosotros, su hermoso corazón. Ya. No, no, no. Te recuerda a Danny DeVito. Just as tú y tus jugadores, no hay esperanza de evitar la divina y despegación de los martes. Antes de la noche, te despegaste a los huesos y fracos, como esta incómoda contra el maldito del maldito del maldito. No, 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 no. Venga, ríete. No pasa nada. Mira, y se está riendo. Mira. Se estaba riendo el personaje. Estaba en plan de... Qué gilipollas eres. La que te va a caer. Literalmente. Ya, pero ¿y por qué? Aquí tenemos dos liches. Que supongo que son normales, ¿no? Creo que sí. Venga. Derrota almas en pena. Que sí, que ya las he visto. No. Ay, ay, daño sagrado. Dame daño sagrado que van a caer de a una. Dame daño sagrado. Y esta Lisbon no se centra, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué me han hecho, tío? No, 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 no. Que me tiran. Allá. Venga, quítate de ahí. Esto lo arreglo yo a las antiguas. Hombre, ya. Joder. Pero aceta algo. Me falta... Me falta un guerrero, ¿eh? Me falta un guerrero que actúe de tanque. Para que yo me pueda centrar en hacer cosas normales. ¿Cómo que me dan? ¿Veis? Lisbon, por favor. Que siendo tres no nos centramos. ¡Que te mueras ya! ¡Uno! ¡Venga ya! Me mata de ahí. Me mata a este, que uno me cae bien. Espérate, voy a coger antes esto. Porque en cuanto mato al otro, salta la cinemática. Y estos son objetos bastante raros. ¿Qué haces? Vamos, hombre. Lo respeto. Ahora vais a ver una escena muy épica. Que está muy chula. Y es de noche, por cierto. Lo que va a quitarle un poco de dramatismo a la escena, pero... Querido. Sin haberme invitado a cenar. Ya. Ahora está borracho. ¿No te sientes? Hubiera prefirido que fuera de día, porque es que así se vería mejor. Pero bueno. Ya, ya, ya. ¡Oh! Ahí lo tenéis. Os suena, ¿no? Lo conocéis, ¿verdad? Grigori. Se llama Gregorio, ¿eh? Él es el seragón. Es la más curiosa. Vale, sé que no es lo mismo Grigori que Grig... Me cayó. Es que tengo que hablar, porque si no me salta copyright, lo sabéis. Esta es la salvaza. La que te cayó, es lo que yo decía. Y que me duele el juego de la gente. Cuidado. Te ponen los pelos de punta. Es el mejor personaje del juego, ¿eh? The rantings of an upjumped zevich make the tedious of listening. His ilk serves no role in what is to come. Ok. Ok. Only my death, hmmm, will staunch the blood of destruction. A task still far near you or me. Ok. 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 Y me caigo Hola, fin del juego Nunca he entendido esta escena Porque no tiene mucho sentido Aparte de Aparte de quitarte Evitar el acceso a las zonas superiores Que ya hemos visitado No tiene mucho sentido Te caes así todo dramáticamente Y sales como de nada Un poquito de polvo y ya está Ahí se va Como si no hubiera Y tenía que ser de noche Digo, lo épica que es esta escena Y ya está Un nivelito más Perfecto Y ahí Acá no he entrado Ahora te estás curando Vale, creo que tenemos una piedra ¿Cuánto llevamos? Hombre, llevamos 35 minutos Voy a intentar Por lo menos hablar con este tío No, no tengo ninguna piedra A ver si esta vez Me acuerdo de una puñeta de la vez Está ahí al lado Pero voy a poner una piedra Justo ahí ¿Vale? Porque es que me Me vuelvo loco Ok Ahora lobo Eso que me faltaba Vamos a curarnos aquí Tras un bañito Anda Nada Y ahora lobo Vale, esto Calle ya Me voy a cambiar Creo que no puedo, ¿no? Cuando estoy dando el golpedazo Obviamente No, no A ver Mejor esto Para matar a los lobos Aunque voy a pasar un poco de ellos Y quien dice un poco Dice mucho Vale, pasa Ah, una manzana Vale Fijo una cosa roja Y pensaba que era un orbe De estos que hay Kilo Por dos Que ya nos hemos enfrentado aquí Al personal Millones y millones de veces Que no es nada nuevo Venga, es cerca el momento De los bandidos ¿O no? ¿En serio? Acabas de escuchar un mono, ¿verdad? Yo he escuchado un mono Yo no sé vosotros Pero yo he escuchado un mono Coño Carajo Venga ya Venga ya ¿Qué, qué, qué? Eh, 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 eh ¿Qué más? Por Dios Que está Que está una maga Luchando a muerte Contra un miel No lo he visto No lo he visto para la verdad Vale, ahí hay más bandidos Venga, voy a dejar que me cubre Porque si no No avanzamos Venga Vámonos ¿Hay más? ¿Aquí o...? Muy bien Con el cofrecillo Que nunca están de más Máscara de cotilleo ¿En serio? De cotilleo Y ahora el bandido Sí, claro Venga, vamos para allá Ahora nos encontrarán Con las arpías Para variar Lo pongo No sé Vale, el minimap No se ve nada Aquí Eso ya Eso ya Eso ya No, me faltaba Un combo Un combo Muertos vivientes Con lobos Estaban aquí de fiesta Y me ha tocado Vale, no me he comprado A ellos Lo típico ¿Dónde es? Calle Que amor Los... Ñe, ñe, ñe Me han vuelto a marcar La misión de ese nene ¿De verdad? ¿En serio? Por Dios ¿Por qué? ¿No me estaba yo Defiendo demasiado? Que no la voy a hacer Es que me da igual Que secundaria He dicho que iba a centrarme En la misión principal Que me iba a centrar En la misión principal Y me voy a centrar En la misión principal Y ya está Nos vamos a poner aquí En medio de esto Que queda muy bonito A ver Ah, lo... Vale, lo tengo que usar yo Mejor No Aquí Es que era muy épico esto Y ahora vamos a coger Un fragmento de piedra De despertar Que Que está aquí tirando el cuero Gracias He completado otra piedra ¿En serio? ¿Por qué me caes? Bien, Liz Aunque si no Por todo esta última vez Es un poco vago, ¿eh? Lo digo en serio Dígalo Que no ataca 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 Vale, ya está Vamos a hablar con esto Porque, veis Al final con la tontería Me distraigo Pero un montón Vamos ¿Dónde está la puerta? Aquí Vámonos Montehil Venga Venga Tú Que sabes de dragones Ah, vale 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 Esto es una putada No sabéis hasta cuántos niveles Porque Como digo en el juego Ves que también tiene Un cicatriz como la mía En el juego original O sea, en el juego original Me refiero Sin la tontería Está de tantos cristales Transportadores En las que Solo tienes un cristal transportador Y tal Cuando vas Llegas hasta el samuraya Que tienes que andar hasta allí Espérate Ahora lo explico Guardián de anillos Sin fin Harás su elección Ok Dragones, estrategia Venga Bueno, pues como digo Imaginarse que desde Esto no lo puedo usar, ¿no? Porque esto creo que me lo han dado Veinte millones de veces Correcto En el Lo diré El mapa Sí Pues imaginarse Ir desde Gransis O Gransoren, perdón Andando Por, pues yo que sé Por el camino que os de la gana, ¿no? Por aquí arriba Por aquí abajo ¿Vale? Esto es una paliza Todo este camino Aunque no se vea Es una paliza Y llegar hasta aquí Y luego desde aquí Que te manden Otra vez Hasta aquí Y que desde aquí Te manden otra vez Hasta aquí Y hacértelo todo andando Esto es una burrada, ¿eh? Lo bueno de todo esto Que para el próximo capítulo Es muy probable Que nos terminemos el juego ¿Vale? Lo que es la campaña principal Una vez termine la campaña principal Voy a empezar una nueva partida Voy a hacer las cuatro cosas básicas Que hay que hacer al principio Las misiones de mierda, ¿vale? Y entonces voy a ir a la isla de Peter Black Y voy a hacer la... La de esto Y vamos a empezar con Dark Arisen ¿Vale? Eso por lo menos es bueno para mí Porque como ya he comentado Más de una vez Nunca lo he hecho ¿Vale? Y lo quiero hacer Y eso sí lo voy a hacer del todo Eh... Le gusta a quien le guste Lo quiera ver Lo quiera ver ¿Vale? Así que Como digo Lo vamos a dejar ahí aquí Y seguramente el próximo capítulo Es al final de la campaña principal ¿Vale? Lo pondré en el título Para que la gente lo distinga Por si quieren ver el final del juego ¿Vale? Y eso Aunque lo mismo Lo lleva dos capítulos O uno muy largo Eso ya veremos Pero bueno Eh... Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!